¿Qué hace ahí y qué hacer en esa moto? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, pues soy el hermano gemero de... ...de Arme, pero... ...no sé, pues me han dado un audio muy raro y... ...he leído como... ...cosas raras en el móvil, ¿sabes? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasó? Eh... ...te pido disculpas... ...porque no esperaba esta situación... ¿Vos sos el hermano de Medellín? Sí, sí, llevo un par de años sin verle, pero bueno, siempre hemos estado en contacto y... ...hace un par de años que se fue con los amigos y tal, pero no... ...ok... ...eso es igual... ...sí, sí, sí... ...yo te digo que... ...pero... ...me estás preocupando y... ...lo que pone aquí en su móvil también, o sea, no... ...no entiendo mucho... ...no entiendo mucho, la verdad... ...ok... ...yo te voy a contar lo que pasa... ...lamento ser yo quien te lo va a decir, pero bueno... ...claramente... ...toca... ...que sea así... ...almechire... ...no sabemos qué pasó con almechire... ...almechire puede que esté muerto... ...yo quiero pensar que no... ...y voy a seguir pensando que no... ...pero... ...no está... ...con nosotros... ...pero... ...pero tú... ...pero de qué lo conocías tú... ...almechire y yo trabajábamos juntos, éramos parte de algo... ...en lo que éramos juntos... ...socios, por así decirlo... ...éramos como familia... ...no sabes a qué se dedicaba tu hermano... ...no sé qué... ...bueno, antes de marchar ya... ...teníamos cosas por ahí, sabes... ...pero no... ...cosas de qué tipo... ...bueno, un poco de mal... ...mirá, podés hablar conmigo en confianza... ...tu hermano y yo éramos como... ...si fuéramos, mirá... ...no sé, hermanos casi te diría... ...no, pero vendíamos juntos, ya está... ...no, nada... ...no todo el mundo... ...bueno... ...a qué se dedicaba él pues... ...te hago una pregunta... ...te puedo pedir... ...eh... ...que me... ...no, así es imposible... ...si tenés el teléfono... ...no me podés estar mintiendo... ...o sea, es imposible... ...me acabaste de hablar... ...el teléfono de tu hermano... ...así que... ...olvídate de... ...no, no, no, sí, sí... ...vamos, te lo garantizo... ...me mando un audio... ...eh... ...te voy a hablar... ...a calzón quitado... ...te voy a hablar, ¿ok? ...porque me parece que es justo... ...que te seas 100% sincero... ...si necesitas saber las cosas... ...necesitas saber la verdad... ...yo tengo... ...o sea... ...acabo de llegar a la ciudad... ...ah... ...ok... ...escuchame... ...tu hermano... ...y yo éramos parte de una banda... ...ileal... ...ok... ...por decir... ...vale... ...era la banda más grande de la ciudad... ...lamentablemente ser tan grande... ...se hizo que llamemos la atención de gente... ...muy pesada... ...que es... ...quien maneja toda la puta ciudad... ...o sea... ...gente de mayor calibre que una banda, ¿ok? ...no sé si me explico... ...vale... ...y lamentablemente... ...parece que esa gente... ...de alguna forma... ...se puso en contra de todos nosotros... ...y... ...en base a eso... ...todas las bandas de la ciudad... ...básicamente... ...podría decir que nos traicionaron... ...y... ...nos vimos comprometidos... ...a nivel... ...vida, ¿ok? ...se había comprometido la vida de todos los... ...por... ...los integrantes de la banda... ...tu hermano y... ...el jefe de la banda... ...y los más... ...los principales... ...podría decir... ...nosotros éramos... ...no sé, como 10, 12... ...pero solamente los principales... ...el jefe y todas las cabezas... ...dentro de las que estaba tu hermano... ...tu hermano era el... ...seguridad privada... ...por así decirlo... ...era la persona con... ...era el sicario de la banda... ...¿ok? ...así que por supuesto... ...que él estaba pegado al jefe... ...salieron a hacer una última misión... ...para eliminar a esta gente... ...y lamentablemente... ...no salió... ...bien... ...porque la gente esta sigue viva... ...y al parecer... ...ellos viajaban en un avión... ...y lo último que escuchamos... ...fue una explosión y un grito... ...pero mi hermano mataba a gente... ...no... ...o sea... ...a nadie que no se lo mereciera... ...o sea... ...gente que tal vez... ...era zapa... ...o que traicionaba a otra gente... ...mataba a inocentes... ...entendés... ...tu hermano no mataba a gente... ...por así decirlo... ...hacía justicia... ...justicia que la poli no puede hacer... ...porque la poli vos... ...no sé si sabés pero... ...la policía lo que menos hace es... ...justicia... ...ok... ...la gente que comete delito... ...entra por una puerta y sale por la otra... ...sí en eso estamos igual... ...y mucha gente... ...y de hecho la gente que debería estar en Cana... ...que puede ser la culpable... ...no sólo de la muerte de tu hermano... ...sino de la muerte de mucha gente de la ciudad... ...y tal vez de la destrucción de la ciudad... ...porque esta gente anda con bombas nucleares... ...esa gente... ...tiene a la policía comiendo de su mano... ...entonces ahí te puedo explicar... ...de que claramente la policía no sirve... ...tu hermano lo que hacía era lo que la policía no podía hacer... ...pero jamás lastimó a nadie que no se... ...que fue el inocente... ...jamás hirió a uno de los inocentes... ...jamás robó a nadie... ...entendés... ...tu hermano era un tipo de código... ...ok... ...es que yo... ...o último que me acuerdo de él... ...es que él estaba muy nervioso... ...él era muy nervioso él... ...al contrario... ...yo soy muy tranquilo... ...yo no me altero... ...el problema es que a tu hermano... ...lo amenazaron de muerte... ...y le amenazaron a su mujer... ...le iban a matar a la esposa... ...nos amenazaron a todos de muerte... ...claro... ...por eso está... ...tu hermano tenía esposa... ...y por algún motivo lo amenazaron... ...o sea por algún motivo no... ...nos querían matar a todos... ...y pusieron en riesgo... ...la vida de nuestras mujeres... ...la de tu hermano no fue la excepción... ...yo no sé si la terminaron lastimando o no... ...de hecho... ...creo que en un momento... ...los secuestraron... ...y los torturaron a los dos... ...yo no sé si la mujer de él está viva o no... ...eso ya no lo sé... ...ojalá que sí... ...no lo sé... ...yo no sé que tiene un montón de fotos aquí de... ...de una colorada... ...de una castaño clara... ...con un parche en el ojo... ...sí... ...exactamente esa es la mujer... ...tu hermano la amaba más que nada en el mundo... ...antes no... ...no, o sea no la conoció tu harta... ...o que yo sepa no, no sé... ...pasaron muchas cosas amigo... ...pero fue todo culpa de esta gente... ...de la gente que... ...amenazó de muerte a la vida de tu hermano y... ...y de todos nosotros... ...tal vez tu hermano esté muerto... ...por culpa de esta gente... ...de nosotros quedaron unos... ...pares nomás... ...tal vez el audio... ...se le ve nervioso... ...como siempre él... ...nervioso... ...no, pero él estaba mucho más nervioso... ...que nunca... ...yo lo conozco a tu hermano... ...y tu hermano en las últimas semanas... ...no estaba bien... ...porque él se enamoró... ...perdidamente de su mujer... ...yo sé que tu hermano... ...no sé, boloco... ...no sé más que yo... ...pero yo por lo poco que conocí... ...era un tipo que jamás... ...había tenido una relación... ...amorosa... ...que va, que va... ...él era... ...buah... ...a eso no... ...no valía... ...pero esa piba le cambió la vida... ...entendés... ...y tu hermano estaba dispuesto... ...a cambiar todo por esa mujer... ...menos a su familia... ...y al parecer... ...se ve que estaba muy complicada la cosa... ...y por eso él estaba tan nervioso... ...yo no sé si la mujer... ...yo sé que ellos tuvieron relaciones... ...porque yo lo sabía... ...él me lo contó... ...yo no sé si capaz... ...que en una de esas... ...la mina... ...no sé si estarían... ...aunque para mí es muy próximo... ...pero tal vez capaz... ...estaban embarazadas... ...aunque no lo estuviera... ...igual él la amaba... ...él la amaba... ...mataba por esa mujer... ...vivía y moría por esa mina... ...y se la habían secuestrado... ...y se la atorporaron... ...en el... ...en el audio me dice algo de... ...claro... ...es que ahora entiendo muchas cosas... ...por eso me dice... ...te dejo mis armas... ...y te dejo mi coche... ...pero tienes que encontrarlo... ...y luego también... ...es que era todo como muy clave... ...eh... ...pregunta por mí... ...y... ...yo creo que él... ...esto es así... ...yo te voy a decir las cosas... ...él seguramente quiere que te pongas en contacto... ...y seguramente él sabía lo que estaba por pasar... ...y seguramente quería que cobres venganza... ...lo que pasa... ...es que lo que yo te tengo que decir... ...es que hay que ver con qué gente vas a hablar... ...porque gente que a él lo conocía... ...lo traicionó... ...entonces... ...ojota con llegar y decir... ...hola sí, soy el hermano de Alme... ...¿me explico?... ...hay que ver con quiénes vas a hablar... ...los primeros que claramente sí podés hablar... ...son con nosotros... ...los que quedamos de la banda... ...somos cuatro... ...¿ok?... ...¿y hay alguno más por aquí despierto?... ...ahora te digo... ...porque lamentablemente pasaron cosas... ...a nosotros la policía... ...esta persona tenía a la policía... ...como te dije... ...comprada... ...y la policía hizo una redada... ...en el territorio nuestro... ...y desbarataron la banda... ...destruyeron todo... ...perdimos todo... ...y el auto de tu hermano... ...estaba en el territorio... ...así que lo más probable es que estén confiscados... ...no va a ser fácil... ...nosotros no quedamos sin nada... ...¿ok?... ...hoy somos todos civiles... ...comunis de corriente... ...pero... ...vale, vale... ...hay contactos... ...yo he logrado hablar con alguno... ...había un alguien que era muy amigo de tu hermano... ...que lo traicionó... ...y se llama Jack... ...yo la verdad que lo quería matar... ...pero la verdad que después lo que pasó... ...y que como quedamos solos... ...lo único que en mi mente quedaba... ...era que yo quiero vengarme del señor... ...X... ...que es este que destruyó a tu hermano y a las bandas... ...vale... ...y para eso necesitaba... ...reunir fuerzas... ...porque quedamos cuatro y quedamos en pelota... ...para eso yo dije... ...voy a poner en riesgo mi vida... ...y soy capaz de ir a... ...aunque le quería pegar un tiro entre ceja y ceja a Jack... ...desde el día en que nos traicionó... ...tu hermano lo adoraba a Jack... ...y él siempre sintió que por algún motivo... ...Jack de alguna forma lo había traicionado... ...pero que no había sido porque realmente era un traidor... ...entonces yo quise poner una ficha... ...en nombre de tu hermano... ...y no solo en nombre de tu hermano... ...sino en nombre de que la única forma de lograr la venganza... ...es que sí o sí conseguir fuerza... ...entonces no me quedaba otra opción... ...puse en riesgo mi vida y tuve una reunión con Jack... ...ok... ...al final Jack... ...está totalmente arrepentido de lo que hizo... ...perdió a su hermano... ...le mataron también a uno... ...a su... ...su comandante... ...lo mataron... ...lo asesinaron adelante de él con un arma larga... ...y como esto esta gente... ...después de que él hizo el trabajo que le pidió... ...esta gente... ...en el que le habían dicho que a tu hermano no le iban a hacer nada... ...lo traicionaron... ...y al final no cumplieron su palabra... ...le fallaron a Jack... ...mataron a su amigo que era... ...o sea... ...quiero pensar que no lo mataron... ...almeira... ...¿ok? ...almechire... ...pero... ...la realidad es que es muy probable... ...y si fue así... ...fue en contra de lo que habían organizado con Jack... ...o sea que al final a Jack lo cagaron... ...no solo lo hicieron traicionar a tu hermano... ...tenía bien... ...bien de problemas me parece a mí... ...¿me oyes? ¿Y qué pasa? Después de hacer eso... ...fueron a la base de Jack y mataron al subjefe... ...adelante... ...o sea que ahora Jack... ...está otra vez con nosotros... ...en teoría... ...¿por qué? ...porque se quiere matar... ...porque al final todo lo que hizo no pasó... ...al final perdió a Almeire... ...y además le mataron a su subjefe... ...y encima lo tienen amenazado... ...y además le mandaron a la policía a hacerle una redada... ...o sea el tema es que hay una persona que está... ...hay una persona que domina la ciudad... ...que es una mafia... ...vale... ...y que está... ...y es con lo que es el problema ¿no? ...exacto... ...el tema es que esa gente ahora tiene contra todas las bandas... ...porque todas las bandas que nos traicionaron... ...ahora una vez que él logró lo que quería... ...les mandó a toda la poli... ...les fichó los territorios y les mandaron a la poli... ...o sea que el Jack... ...ahora está... ...o sea obviamente... ...jodido... ...jodido y quiere matar al señor X... ...y además... ...tuve una reunión conmigo... ...se puso a llorar muchísimo... ...yo lo quería matar... ...porque la verdad lo tenía delante mío... ...al tipo que hizo que... ...tu hermano desaparezca... ...pero sin embargo me di cuenta que estaba muy arrepentido... ...y que claramente le salió el tiro por la culata... ...yo le dije... ...vos te equivocaste... ...porque vos pensaste que te iban a cumplir y no... ...lo hizo por miedo dice... ...pero al final le salió el tiro por la culata... ...ahora tiene a la policía investigando su territorio... ...y además... ...exacto... ...y además tiene a la mafia en contra... ...entonces él ahora lo que quiere es al revés... ...cobrar venganza... ...él está dispuesto a hacer lo que sea para colaborar con nosotros... ...y me contó que hay dos bandas más... ...que son los Azteca... ...y los Violetas... ...que también lo conocían mucho a tu hermano... ...que también puede que nos hayan zapeado... ...pero les pasó lo mismo... ...al final el Señor X les hizo perder 400 mil dólares a cada uno... ...porque los hizo... ...los mandó a una misión suicida... ...en la que al final los mandó a las dos bandas al mismo tiempo... ...terminaron las dos bandas al mismo tiempo... ...garrándose a tiro entre ellas... ...porque a los dos les mandó a hacer el mismo trabajo... ...y después les cayó la policía... ...y los metió en cana a todos... ...le sacaron 400 mil dólares a cada uno en armamento... ...y además ahora les están investigando el barrio... ...o sea que las dos bandas quedaron de culo... ...y también están recontra recaliente contra el Señor X... ...o sea que cae la posibilidad de que tengamos aliados... ...pero qué pasa... ...estamos hablando de que nos vamos a enfrentar... ...contra una mafia que tiene armas largas... ...y que tiene a la policía de su lado... ...eso es algo que hay que hacer muy bien... ...como digo... ...yo puse en riesgo mi vida reuniéndome con Jack... ...pero al final fue fructífera la reunión... ...porque terminé dándome cuenta de que el tipo... ...lo tenemos de nuestro lado... ...y ni hablar ahora cuando se entere que tiene... ...que está el hermano de Almeida vivo... ...te puedo asegurar que va a hacer lo que sea por vos... ...porque a tu hermano le debes... ...no solo fidelidad... ...hoy le debes la vida... ...vale, vale, vale, vale... ...pues tengo que seguir... ...tengo que seguir tirando un poco del cable... ...tengo que saber un poquito más... ...tengo que saber... ...poco a poco, poco a poco... ...y una pregunta... ...los nombres que vos tenés que saber son... ...Papito... ...Vitico... ...y Ura... ...o el Ura... ...tal vez esté agendado como Sergio, no sé... ...si le cambió el nombre... ...ellos son los que eran de la banda... ...somos los cuatro que quedamos... ...que éramos con tu hermano... ...exacto... ...Jack... ...que es un contacto... ...seguro como Jacks... ...con X figura... ...y una calavera... ...ese es el... ...también está... ...el tipo que te estoy diciendo... ...y de los Azteca... ...yo calculo que con los que tenía la relación... ...era con el... ...Chela... ...me parece... ...y ya ahí no sé más... ...ya tanta data de tu hermano... ...con quien se manejaba... ...pero seguramente... ...ellos... ...vale, vale, vale... ...tu hermano en el auto tenía un armamento... ...es verdad lo que te está diciendo... ...yo igual te puedo facilitar algo... ...porque yo... ...no... ...ahora mismo... ...prefiero solo saber... ...y no hacer... ...no, no, no... ...lo que te estaba por decir era otra cosa... ...dime... ...que yo antes de que la policía... ...vaya a decomisar todo el territorio... ...yo ni lento ni perezoso... ...yo sabía que eso iba a pasar... ...porque ya nos tenían investigado... ...porque te digo... ...el señor X nos hizo una cama... ...y tiene toda la poli... ...yo fui al... ...territorio y saqué todo lo que había... ...y llegué a sacar del auto de tu hermano... ...algunas cosas que las tengo yo guardadas... ...en el departamento... ...que son tuyas... ...ok... ...pero te lo digo porque si... ...no sé... ...no sé si vas a querer no recuperar el auto... ...igual la veo muy difícil... ...es... ...es complicado... ...es complicado y... ...y... ...y te vas a meter en un marrón muy grande... ...sí, sí... ...yo ahora mismo no quiero... ...porque te van a linkear con él aparte... ...no, yo soy muy tranquilo... ...y no... ...sólo quiero saber si está vivo... ...o está muerto y... ...y... ...y nada más... ...pero te digo una cosa... ...gracias joder... ...por... ...por darme toda esta pedazo de información que... ...que me va... ...me va a dar... ...me va a dar la... ...no me tenés que agradecer nada... ...a tu hermano para mí era mi sangre... ...y yo hasta el día en que no... ...logre... ...vengar lo que pasó... ...no voy a parar... ...pues... ...aparte este señor X nos sigue buscando... ...la otra vez secuestró gente... ...y anduvo preguntando por mí... ...¿qué dices? ...sí, sí... ...secuestró a un tipo que conozco... ...el Vanila... ...que conoce en realidad a mi mujer... ...y lo secuestraron... ...y lo torturaron... ...y le preguntaban por el novio de mi mujer... ...justamente... ...o sea que claramente... ...este hombre todavía no sigue buscando... ...pues... ...hay que... ...pues tienes que tener mucho cuidado... ...eh... ...mucho cuidado... ...yo... ...eh... ...verdad... ...he bajado de... ...pues ya te contaré sobre mi vida... ...creo que ahora mismo hay demasiada información... ...que tengo que canalizar poco a poco... ...pero... ...eh... ...ya te contaré de dónde vengo... ...ya te contaré... ...eh... ...más cosas sobre mí... ...ya que... ...bueno pues... ...eh... ...mi hermano tenía confianza contigo... ...dicho esto... ...yo quiero que sepa que contás conmigo... ...para lo que sea, flaco... ...eh... ...sí... ...olvídate... ...me voy a ir... ...y... ...y... ...y voy a pensar... ...voy a descansar... ...he tenido un viaje muy largo... ...he aterrizado hace poco y... ...y... ...y... ...y de verdad que me ha llegado de sopetón demasiado... ...sí... ...te pido disculpas por todo lo que te dije... ...pero la verdad que no tengo... ...no, no, no... ...está... ...está bien, está bien... ...porque... ...hay muchos contactos... ...que tú has dicho el nombre... ...los tengo aquí... ...en su móvil... ...ya entiendo la tipa que hay... ...ya entiendo los mensajes... ...ya... ...ya estoy entendiendo un poco... ...vas a poder limpiar un poquito... ...la magnitud del problema... ...la magnitud del problema... ...yo creo que ahora con todo lo que te dije... ...revisando mensajes y todo... ...vas a poder recapitular... ...ahora tengo mucho trabajo... ...tengo que sentarme tranquilamente... ...revisar el cel... ...mirar todo bien... ...y... ...y después... ...lo que sí yo para después... ...yo tengo información de esta gente igual... ...hay un nombre... ...que yo en un momento le dije a tu hermano... ...que creo que lo... ...seguramente lo debe haber anotado... ...que es Dylan... ...hay un Dylan... ...que trabaja para este hombre... ...este señor X... ...y seguramente puede ser un nexo que nos conecte... ...es la única conexión que hoy... ...podemos llegar a tener con... ...este hombre... ...Dylan... ...Dylan... ...vale, vale, vale... ...sí... ...pero bueno... ...eso es algo que hay que investigar... ...voy a revisar todo bien... ...eh... ...mañana te pegaré un toque... ...a ver qué... ...cuando quieras... ...yo voy a estar al 100%... ...quiero ir... ...quiero conocer bien... ...por qué zona puedo caminar tranquilo... ...quiero saber... ...eh... ...por qué lugar... ...tengo que estar bien tranquilo... ...o sea, quiero... ...quiero saber... ...moverme por aquí... ...sabes... ...vale... ...cuadre cosa que necesites... ...me avisás... ...necesitas plata... ...un saludo... ...no, no, no... ...de verdad que... ...en eso voy bien... ...he traído dinero de allá... ...y estoy bien pero... ...m... ...nada... ...simplemente quiero descansar y estar tranquilo... ...así que espero que le vaya bien y... ...y un gusto conocerle... ...un placer es mío... ...Carlos... ...Carlos sí... ...pero decime de la boina... ...de la boina... ...vale... ...vale... ...pues nada... ...tú puedes llamarme Austin... ...Austin... ...ok... ...Austin... ...un placer Austin... ...la verdad es... ...nada... ...lamento las circunstancias... ...pero igual... ...quiero que sepa que me pone... ...me da un poco de felicidad... ...que estés acá y... ...sentir que de alguna manera... ...todavía hay algo de... ...Almechire... ...en nuestro alrededor... ...la verdad lo extraño mucho a tu hermano... ...era mi único amigo... ...yo solo espero que esté bien y que... ...que no le haya pasado nada... ...el era muy loco y pero... ...yo creo que sí... ...que tiene que estar bien... ...tu hermano era muy duro... ...tu hermano era muy duro... ...no es un hueso fácil de robar... ...no puedo... ...aceptar que... ...tan fácilmente... ...se hayan librado de él... ...así que nada... ...sé que en algún momento va a aparecer... ...esperemos... ...sí... ...esperemos que vaya bien... ...bueno... ...un saludo Carlos y espero verte pronto... ...exquisitos loco... ...cuando quiera estoy a disposición eh... ...cuidate...